Hola, buenas noches. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Rupert Pairazamán y vamos a empezar nuestra exposición sobre aspectos complementarios de la programación de entrenamiento que nosotros realizamos en el ejercicio anterior de nuestra última clase. Entonces, considerando eso, habíamos nosotros estado tratando de diseñar o elaborando un programa de ejercicios para una persona con un problema de sedentarismo, un problema de sobrepeso importante, con un VO2 max muy bajo. Y habíamos diseñado un microciclo de entrenamiento y vamos a trabajar, vamos a hacer referencia al microciclo número uno. Al microciclo uno del caso pasado, en el cual estábamos trabajando los días uno, tres y cinco, con una modalidad de entrenamiento interválico. Y voy a escribir esos datos acá para que lo tengan como inicio de esta exposición. La fase intensa la estábamos haciendo entre 60% a 70% del VO2 max y esto lo íbamos a hacer 30 segundos. La fase de recuperación íbamos a realizarlo entre 30 a 40%. Y ahí vamos a trabajar 90 segundos. Y eso lo íbamos a realizar por 8 series. Eso es lo que nosotros íbamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer una cuestión de práctica, de cómo convertirlo a un ejercicio con BancoStep. Luego vamos a hacer el cálculo calórico para que podamos tener una referencia al respecto. Pero vamos a hacer una alternativa de cálculo calórico, porque nosotros habíamos estado haciendo la conversión para cálculo calórico a través de una ecuación, de una fórmula. Hoy día vamos a encontrar una alternativa complementaria. En caso nos olvidemos, en algún momento no tengamos acceso rápidamente a la fórmula que habíamos conversado en su momento para cálculo calórico, en esta oportunidad vamos a ver una modalidad alternativa. Entonces, dado que esta es una persona, una mujer que tiene un problema de sedentarismo importante, una mujer de 38 años, sedentaria, con un peso corporal de 80 kilos, una talla de 1.60, que en un test aeróbico por el test protocolo de Valque hizo 21.78 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, y bueno, tiene un porcentaje de grasa de 42. Es una persona que tiene un problema importante de desacondicionamiento físico. Entonces, vamos a hacer en esta conversión, vamos a determinar nosotros, hacer conversiones para trabajos en steps, por ejemplo. Si bien es cierto, esta persona tiene un peso alto y todos podrían decir, sí, pero va a estar subiendo y bajando un step, de repente eso le puede condicionar problemas en su rodilla. Bueno, si es que vamos a hacer dos horas seguidas en un step, posiblemente. Pero recuerden ustedes que el trabajo interválico es un trabajo por pautas, por pausas, perdón, donde va a ser ocho series de 30 segundos con recuperaciones. Además, no le vamos a poner una altura de banco de 50, no vamos a trabajar con una altura media para la parte de la fase intensa. Bueno, recordemos de lo que habíamos nosotros conversado, que siempre para la parte intensa debemos poner un banco que sea mayor a la altura del banco que encontramos en la fase de recuperación. Entonces, para este caso, nosotros decidimos, y vamos a escribir acá, en el cardio 1, la fase intensa, la fase intensa, vamos a trabajarlo, y también esta fue una recomendación que vimos en su momento, como en la ecuación del banco, para ecuaciones de steps, lo voy a poner acá, si recuerden que el VO2 max, el consumo de oxígeno es igual a 0.2 por F, más 1.33 por 1.88 FH, más 3.5. Esa es la ecuación, ¿verdad? Esta es nuestra ecuación que nosotros utilizamos para el cálculo metabólico relacionado a steps. Entonces, tengo ahí dos variables, que es la frecuencia, la cadencia, que es el F, y la H, que es la altura del banco, que está en metros, pero nosotros partimos desde centímetros. Entonces, recordemos que una pauta importante para poder hacer el cálculo, es que usted defina la altura del banco, y como consecuencia se va a derivar la cadencia. Entonces, para la fase intensa, vamos a trabajar con una altura, una altura relativamente aceptable, que son 30 centímetros, y luego la cadencia, no sabemos cuánto va a ser, pues sacaremos la cadencia. Y la fase de recuperación, definiremos trabajar con una altura, que es una altura relativamente baja, una altura de 10 centímetros, una dimensión bastante aceptable, incluso menor que la altura de una grada, que una persona sube en sus escaleras de la casa, porque el objetivo es que tenga recuperación. Y también no puedo poner valores muy bajos o altos, porque como vamos a trabajar con porcentajes del VO2 max, es posible que nos salga corto. Por eso que, considerando estas variables, las alturas que estamos poniendo, nos permite sacar algunos datos que la persona lo pueda cumplir durante su entrenamiento. Por último, si es que no sale en el cálculo, voy ajustando hasta que me salga específicamente un dato que sea bastante aplicable. Entonces, ya teniendo esos datos de la altura para cada una de las fases, lo que nosotros tenemos que entender es que habrá una cadencia, habrá una cadencia que será al 60%, habrá un F al 60% del VO2 max y habrá un F al 70% del VO2 max. Porque esos son los rangos para la fase intensa, 60 a 70% del VO2 max. Y para el caso específico de la recuperación, pues también tendremos dos partes, en las cuales diremos que habrá un F, o sea, una cadencia, al 30% del VO2 max y habrá un F al 40% del VO2 max. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto vamos a hacer nuestros cálculos. Entonces, hacemos las conversiones. Muy bien. Digamos, determinación del F al 60% del VO2 max. ¿Y esto cómo es? Pues diremos que el consumo de oxígeno al 60% del VO2 max va a ser igual a 0.2 por F más 1.33 por 1.88 por F por la altura. En este caso, la altura al 60%, que es la fase intensa, será 30 centímetros, lo cual será 0.3 metros, 0.30 metros, ¿sí? Porque tiene que estar en metros, solo que yo lo tengo en centímetros, lo convierto a metros, más 3.5. Entonces, seguimos operando. Esto será 0.6, que multiplica al consumo de oxígeno máximo, que sería 21.78, que fue el VO2 max que se obtuvo a través del protocolo de Valque. Y luego, multiplicamos esas variables que se encuentran en el enunciado. Vamos a hacer acá una hoja, rápidamente. Entonces, tenemos 1.33 por 1.88 por 0.30 me sale 0.75012 0.75012 que multiplica a F más 3.5. Seguimos operando. 0.6 que multiplica a 21.78 sale 13.6 y vamos restando 13.06 será 13.07 menos 3.5 que está al otro lado pasa a restar y sumo y sumo las variables que tienen F los sumandos que tienen F en este caso será 0.95012 por F si yo resto 13.07 menos 3.5 me sale 9.57 9.57 va a ser igual a 0.95012 por F luego ese 0.95012 que está multiplicando la F pasa al otro lado a dividir y tendría 9.57 entre 0.95012 y esto va a ser igual a F por lo tanto eso significa al dividir que F va a ser igual a 9.57 esto entre 0.95012 me sale 0.95012 10 steps 10 steps por min entonces me salió nos salió que el F la cadencia al 60% del VO2 max son 10 steps por minuto que significan 40 bits por minuto esto significa una cadencia de 40 bits por minuto si es bien bajo correcto es una cadencia bastante baja considerando que nos sale bajo porque estamos recién en el rango inferior de la fase intensa y esta persona tiene un VO2 max de 21.78 por eso que nos sale relativamente bajo en casos anteriores nos ha salido por ejemplo 80 bits o sea 20 22 24 steps por minuto en este caso nos ha salido 10 steps por minuto vamos a hacer la otra parte si vamos a hacer la otra parte que sería vamos a hacerlo con otro color para que puedan diferenciarse si vamos a hacer la determinación la determinación de la cadencia al 70% del VO2 max entonces calculamos consumo de oxígeno al 70% del VO2 max va a ser igual a 0.2 por F que es lo que quiero encontrar más 1.33 por 1.88 por F por la altura y la altura va a seguir siendo la misma porque siempre vamos a trabajar en la fase intensa con una altura de 30 centímetros que sería 0.30 metros más 3.5 entonces hago las operaciones 0.7 que multiplica al VO2 max que es 21.78 y esto va a ser igual a 0.2 por F más toda esta parte de acá que voy a subrayar si a bárbaro me ganó Diana muy bien vamos a ver ya todo eso que estoy subrayando ya lo tenemos arriba si nos daría 0.75 0.12 que multiplica F más 3.5 entonces voy a completarlo para que los compañeros de clase lo puedan ver me sale 15.25 menos 3.5 ya lo pasé ese 3.5 al otro lado y eso será 0.95012 multiplica F 15.25 menos 3.5 me sale 11.75 ahhh bueno vamos a comprobar si lo que usted ha dicho es correcto acá será 11.75 y esto es igual a 0.95012 por F ok entonces ese 0.9512 que está multiplicando al F pasa al otro lado a dividir y va a quedar de esta manera y esto va a ser igual a F por lo tanto la conclusión es de que esto F va a ser igual a 11.75 esto entre 0.95012 me sale 12.4 eso redondeado es netamente 12 steps por minuto correcto lo que usted al final se dio cuenta había faltado una resta quedan 12 steps por minuto lo que significa 48 bits por minuto entonces al hacer este cálculo nosotros podemos decir que esta persona puede trabajar la fase intensa en un banco de 30 centímetros de altura y va a estar utilizando este banco durante 30 segundos a una cadencia entre 10 y 12 steps por minuto eso significa en un metrónomo entre 40 y 48 bits por minuto entonces yo digo la primera serie lo va a ser a 30 centímetros con 40 bits por minuto entonces está ahí 30 segundos subo subo bajo bajo subo bajo bajo durante 30 segundos y luego pasa a la parte de recuperación que sería entre 30 y 40 por ciento el VO2 max vamos a calcular como sale porque es un VO2 max bajo y estamos planteando una altura de 10 centímetros entonces vamos a hacer el trabajo solamente en un rango ya vamos a seleccionar determinación del F al 40 por ciento estoy tomando el rango de recuperación más alto considerando una posibilidad de que nos salga una cadencia bien pero bien bajita dado el VO2 max que tiene bajo esta persona y vamos a ver y también podemos hacer el cálculo a los 30 por ciento determinar el F al 40 por ciento del VO2 max entonces calculamos que el consumo de oxígeno al 40 por ciento del VO2 max va a ser igual a 0.2 por F más 1.33 por 1.88 por F por la altura que en este caso en la fase de recuperación son 10 centímetros será 0.10 más 3.5 entonces hacemos los cálculos 0.40 que multiplica a 21.78 que es el VO2 max 0.2 F más multiplicamos el otro sumando sería en este caso 1.33 por 1.88 por 0.1 me da 0.25 0.04 0.25 0.04 que multiplica a F más 3.5 multiplicamos el otro lado 21.78 por 0.4 me da 8.71 8.71 menos 3.5 ya lo estoy pasando al otro lado a restar y sumo las dos F 0.2 F más 0.25 0.45 0.04 que multiplica a F esta otra operación 8.71 menos 3.5 me da 5.21 y el F está multiplicado por un número vamos a dividirlo al otro lado se pasa a dividir ese 0.45 0.45 0.04 y me queda F por lo tanto dividimos 5.21 esto entre nos salía 0.45 0.45 0.04 11.6 o sea 12 estés por minuto entonces ponemos F va a ser igual a 12 estés por minuto si entonces ya tenemos nuestro primer dato 12 estés por minuto y vamos a calcularlo ya en el 30% también pero uno puede decir pero por qué me sale la misma cantidad de estés que en el caso anterior es una posibilidad que salga pero recuerda que va a ser esto con una grada con un banco de 10 centímetros o sea tiene 20 centímetros menos por lo tanto va a sentir una diferencia tremenda a pesar que puede seguir sosteniendo el mismo ritmo nos va a permitir que la persona descanse porque está subiendo un banco más pequeño y eso es menos esfuerzo de todas maneras ya por una cuestión de comprobar si es que de repente nos sale la misma cantidad de estés vamos a hacer el otro el otro caso el otro extremo que es determinación del F al 30% del VO2max entonces para ello hacemos el cálculo consumo consumo de oxígeno al 30% del VO2max va a ser igual a 0.2 por F más 1.33 por 1.88 por F por 0.10 que es la altura del banco más 3.5 acá será 0.3 que multiplica a 21.78 0.2 más esto ya lo tenemos multiplicado es 0.25 0.004 que multiplica a F más 3.5 operamos esto que es 0.30 por 21.78 nos sale 6.53 6.53 y lo restamos con 3.5 que estaba al otro lado ya para agilizar un poco el escenario 0.4 por F si hacemos una resta 6.53 menos 3.5 sale 3.03 y esto es igual a 0.45 0.04 que multiplica al F muy bien entonces ese 0.45 pasa al otro lado a dividir 0.45 0.04 y esto va a ser igual a F entonces ahora dividimos eso finalmente entre 0.45 0.04 y nos sale 6.7 que son 7 steps muy bien Diana excelente nos sale que el F va a ser igual a 7 steps por minuto bien bajito si entonces ya tenemos los datos en este caso la fase de recuperación la fase de recuperación lo haría en estos porcentajes del VO2 durante 90 segundos sosteniendo un banco de 10 centímetros subiendo un banco de 10 centímetros con una cadencia de 7 steps por minuto hasta 12 steps por minuto entonces de esa manera yo puedo hacer las combinaciones de ejercicios que puedo hacerlo en una trotadora si es que tiene trotadora en base a a grados de inclinación y velocidad o podemos también trabajar con alturas de banco y cadencias para el respectivo banco y también puedo trabajar con rangos de pulsaciones en caso no tenga estas herramientas y tenga una bicicleta puedo trabajar en una bicicleta con parmo de pulsaciones entonces esa es la forma como nosotros tenemos que hacer nuestras conversiones para poder dárselo a nuestro cliente a nuestro paciente y este de esa manera poder llevar un mejor control de su de su entrenamiento y como habíamos mencionado una de las cosas que mucho le interesa a los a los pacientes es cuántas calorías se está quemando entonces vamos a hacer este cálculo de calorías para repasar lo que hicimos en una exposición anterior pues bien entonces vamos a seguir trabajando con este microciclo 1 en el cual estamos haciendo el cálculo del cardio 1 y vamos a ver cuántas calorías es que gasta en el cardio 1 cuando hace 8 series de 30 segundos y 90 segundos de recuperación entonces recordamos acá que el cardio 1 es trabajar con una fase intensa no esta es para poder hacer la comparación tengo que como hemos hecho solamente un ejemplo cálculo calórico o tú lo puedes tú lo puedes realizar para poder hacerle la comparación con el nuevo con la nueva alternativa digamos nueva porque eso siempre se ha trabajado pero para que tengan las dos opciones para que recuerden paso a paso cómo es que se debía hacer la fase intensa era de un 60% a un 70% del VO2max y la fase esto era para trabajarlo 30 segundos la fase de recuperación si era igual entre 30% a 40% del VO2max 90 segundos ya entonces vamos a determinar las calorías para la para cada una de las fases entonces nosotros lo que tenemos que hacer en primera instancia es determinar determinación del VO2 de reserva si y el VO2 de reserva era igual al VO2max menos el VO2 de reposo si entonces en ese sentido nosotros sacamos 21.78 menos 3.5 y eso nos da 21.78 menos 3.5 nos sale 18.28 quiere decir que el VO2 de reserva es 18.28 mililitros de oxígeno por kilo por minuto entonces hacemos 1 1 determinación del consumo de oxígeno para cada fase entonces acá nosotros decimos el consumo de oxígeno al 60% del VO2 va a ser igual a 0 va a ser igual a a ese porcentaje que estoy seleccionando que es 0.6 que multiplica al VO2 de reserva que es 18.28 más 3.5 porque recuerden que este consumo de oxígeno en cada fase debe ser trabajado en base al consumo de oxígeno en la reserva y habíamos dicho que el consumo de oxígeno en un porcentaje determinado que se llama el consumo de oxígeno en entrenamiento es igual a ese porcentaje que multiplica al VO2 de reserva más el VO2 de reposo esa es nuestra fórmula que vamos a aplicar siempre para determinar los consumos de oxígeno en entrenamiento es muy parecido a la fórmula de carbonem pero en lugar de frecuencias cardíacas estamos trabajando con consumo de oxígeno en reserva entonces haciendo la operación matemática nosotros diremos que el consumo de oxígeno al 60% del VO2 va a ser la operación que están viendo ustedes en pantalla entonces será 0.6 por 18.28 más 3.5 y eso me sale 14.47 14.47 lo mismo hacemos consumo de oxígeno al 70% va a ser igual a 0.7 por 18.28 que es el consumo de oxígeno de reserva más 3.5 y esto ¿cuánto será? acá hacemos 7 saldrá 16 16.30 así es ya me muy bien redondeando 16.30 sacamos ahora el consumo de oxígeno al 30% va a ser igual 0.3 que multiplica a 18.28 más 3.5 y esto sale 8.98 muy bien y el otro será el consumo de oxígeno al 40% 0.4 por 18.28 más 3.5 y es igual a 10.3 a ver no 10.8 10.81 sale 10.81 ¿sí? ok entonces ahí tengo todos los consumos de oxígeno del cardio 1 ok ya teniendo el consumo de oxígeno de cada uno sacamos ¿sí? determinación del consumo de oxígeno promedio para cada fase y esto significará que el consumo de oxígeno de la fase intensa va a ser igual a el promedio de los dos VO2 max que serían estos que estoy señalando con plumón rojo de este y de este ¿sí? entonces yo lo que tendría que hacer sería hacer un promedio sumar 14.47 que es el consumo de oxígeno de reserva perdón que es el consumo de oxígeno de entrenamiento al 60% ya me ganaste bien muy bien más 16.30 y lo divido entre 2 esto va a ser igual a 14.47 más 16.30 entre 2 15.39 si la respuesta sale 15.39 ese sería mi consumo de oxígeno de la fase el consumo de oxígeno promedio de la fase intensa y la fase de recuperación lo pondremos acá de otro color el consumo de oxígeno de la fase de recuperación va a ser el promedio de los dos que estoy pintando de color azul arriba ya sería de 8.98 más 10.81 y lo dividimos entre 2 y esto me va a dar igual 8.98 más 10.81 y esto de acá nos da entre 2 así 8.90 no perdón nos sale 9.90 ya 9.90 entonces ya tengo los consumos de oxígeno promedio ya tengo los consumos y si queremos poner unidades serían mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto aquí sería mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto muy bien ya tengo los consumos de oxígeno promedio si ahora lo que tengo que hacer es pasarlo a met lo que serían los met gruesos los met brutos determinación de los met totales brutos lo que en inglés se le conoce como gross si entonces para cada una de las fases para cada fase entonces decimos met totales gross de la fase intensa será solamente dividir el consumo de oxígeno el consumo de oxígeno de cada fase el consumo de oxígeno promedio de cada fase entre 3.5 que es el equivalente de un metro entonces dividimos 15.39 entre entre 3.5 ¿por qué razón entre 3.5? porque un met es igual a 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto entonces si me sale 15.39 lo divido entre 3.5 nos sale 4.40 4.40 met met pero son los met gruesos totales brutos recuerden ¿ah? ¿ya? y lo mismo va a ser para los met gross de la fase de recuperación y esto va a ser igual a 9.90 dividido entre 3.5 y esto va a ser igual a 9.90 entre 3.5 a 2.83 2.83 met son los met totales ¿ok? como cuarto punto como cuarto punto sería determinación de determinación de los met netos ¿sí? y los y hay que tener en consideración una fórmula que los met netos es igual a los met gross menos met reposo esa es la fórmula que tenemos que nosotros emplear entonces diremos que los met gross netos perdón de la fase intensa serán met gross menos met reposo ¿cuántos son los met gross de la fase neta 4.40 menos ¿cuántos met en reposo gastamos? 1 y eso es igual a 3.40 met lo mismo hacemos para la fase de recuperación esto es igual a met gross de la fase de recuperación menos met reposo esto es igual a 2.83 menos 1 y esto va a ser igual a 1.83 met ok ya tenemos entonces los respectivos met netos de cada fase de entrenamiento ahora lo que hacemos es ingresar estos met netos respectivos en la fórmula de cálculo para la cantidad de calorías a determinar entonces el punto 5 el punto 5 sería determinación de las kilocalorías por minuto de cada fase recordemos como la fórmula kilocalorías por minuto va a ser igual a 3.5 que multiplica al peso de la persona en kilos que multiplica a met netos de cada fase sobre 200 esa es nuestra fórmula que vamos a emplear entonces diremos las kilocalorías por minuto de la fase intensa será igual a 3.5 que multiplica el peso cuánto es el peso de esta persona esta mujer pesaba 80 kilos entonces pondremos acá por 80 kilos por los metos netos de esta fase los metos netos de la fase intensa es 3.40 que lo estoy marcando con este plumón azul 3.40 entonces pondríamos acá 3.40 y todo eso lo dividimos entre 200 ¿cuánto saldrá esto? entonces diremos 3.5 3.5 por 80 por 3.40 y esto de acá lo dividimos entre 200 nos sale 4.76 4.76 kilocalorías por minuto si eso es lo que va a gastar esta persona por minuto en la fase intensa y calculamos también kilocalorías por minuto en la fase de recuperación y esto es igual a 3.5 por 80 que es el kilo de la persona por nos salía cuánto el otro era 1.83 ¿verdad? y los mets netos de la fase de recuperación es 1.83 y esto lo dividimos entre 200 y acá pondremos 3.5 por 80 por 1.83 y esto lo dividimos entre 200 2.56 2.56 kilocalorías por minuto y ahí están esas son las calorías que va a gastar esta persona por minuto pero recordemos que la fase intensa dura 30 segundos ¿cuántas series va a hacer esta persona? va a hacer 8 series y como son 8 series de 30 segundos cada serie para la fase intensa ¿cuántos minutos totales tendré? tendré 4 minutos totales entonces si esto lo multiplico por 4 serían las 4 veamos acá para que lo puedan tener más claro a esto me refiero que esta persona va a hacer 8 series donde cada fase dura 30 segundos entonces en 8 series ¿cuántos minutos totales hay de la fase intensa? hay 4 por eso que acá estoy multiplicando por 4 y eso saldría saldría un 24 llevo 2 vamos a multiplicar acá 4.76 4.76 por 4 eso es Diane muy bien 19.04 kilocalorías que va a gastar en esas 8 series ¿correcto? y en el otro lado en el otro lado nos dicen que va a ser 8 series de 90 segundos entonces en 8 series ¿cuántos minutos va a haber? multiplicamos minuto y medio por 8 suman totales 12 minutos de ejercicio que la persona va a estar en esta fase ¿sí? solamente multiplicamos 1.5 minutos por 8 y nos sale 12 entonces acá multiplicaremos por 12 y nos sale 2.56 30.72 kilocalorías kilocalorías en conclusión al hacer 8 series interválicas según lo que hemos conversado esta persona estará quemando aproximadamente 49.76 kilocalorías en 8 series interválicas bien poquito ¿verdad? es bien poquito lo que va a quemar y eso está en relación las calorías las calorías las calorías las calorías de una persona van a depender de su VO2 max del peso que tiene y del tiempo de duración del ejercicio y es muy importante que hayamos abordado un caso como este porque una persona como en el caso de esta de esta damita ¿sí? que tiene 38 años sedentaria que tiene un problema de obesidad un VO2 bien bajo en las dos primeras semanas mucho de lo que pueda avanzar en cuanto a pérdida de peso no necesariamente va a ser por efecto de ejercicio que igual le va a sumar le va a sumar ahorita estoy viendo solamente la parte interválica esto hay que sumarle la parte del cardio 2 que es continuo o sea igual va a sumar sus calorías por lo menos va a llegar a 150 ¿sí? entre 150 a 200 kilocalorías en una sesión de entrenamiento que es digamos aceptable ¿no? aprox entonces como es muy poquito lo que va a perder todavía en una sesión de entrenamiento tiene que ayudarse en gran pero en gran manera con su ajuste calórico en su alimentación ¿sí? cuando yo converso con mis pacientes con clientes que buscan programas de entrenamiento para bajar de peso y encuentro casos como esto les recomiendo que la pérdida de peso y eso sí le informo que es importante que la persona lo pueda entender que las primeras dos o tres semanas de entrenamiento y de régimen nutricional esta persona va a bajar de peso porque va a tener un mejor control del aporte calórico ¿para qué hago ejercicio? porque así se comienzan a dar las adaptaciones para que en un próximo control de acá a seis semanas tu VO2 max ya no sea 21.78 sino sea mayor y si tú tienes mayor consumo de oxígeno vas a poder quemar mayor cantidad de calorías aparte que el consumo de oxígeno se va a estar relacionado también con el incremento de mi capacidad aeróbica esto significa con mayor componente enzimático a nivel mitocondrial para poder oxidar grasas y de esa manera la persona comienza a ganar eficiencia aparte que si es una persona con obesidad de todas maneras siempre va a estar en riesgo con un problema de síndrome metabólico resistencia a la insulina entonces el ejercicio físico me ayuda a controlar eso digamos que esta es la forma de hacer el cálculo de calorías un poquito largo si es un poquito más 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 laborioso una forma alternativa de poder determinar esta cantidad de calorías que no necesariamente me va a salir lo mismo pero hay unas pequeñas diferencias es calcularlo a través del consumo de oxígeno a través de una ecuación más simple ¿qué significa eso? se ha determinado que que dos puntos por cada litro de oxígeno que una persona consume ¿sí? por cada litro de oxígeno consumido se liberan o se queman aproximadamente cinco kilocalorías ¿ok? entonces yo tengo ahí ya una relación directa y si a mí me dicen si a mí me dicen que una persona va a estar trabajando entre el 60% al 70% del VO2 max eso significa en promedio estará trabajando al 65% del VO2 max ¿sí? entonces yo diré ¿cuál es mi consumo de oxígeno acá? veamos consumo de oxígeno al 65% eso sería igual a 0.65 por 21.78 ¿cuánto sale? pues hacemos la operación y sale 14.16 14.16 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto ese sería el consumo de oxígeno que tiene esta persona en relación al VO2 max con mi fase intensa trabaja de un 60-70% muy bien pero este es el consumo de oxígeno este es el consumo de oxígeno relativo ¿por qué se llama relativo? porque está por kilo por minuto entonces lo que yo tengo que hacer es conversión a consumo de oxígeno absoluto eso es el consumo de oxígeno total entonces si yo tengo 14.16 mililitros de oxígeno por kilo por minuto yo tengo que pasarlo eso al total del peso entonces decimos si por cada kilo esta persona está consumiendo 14.16 ¿cuánto pesa esta persona? 80 entonces diremos 14.16 por kilo lo multiplico por 80 kilos que es su peso y me saldrán mililitros de oxígeno por minuto entonces ¿cuánto es esto? 14.16 me sale mil ciento treinta y dos punto ocho mil ciento mil ciento treinta y dos punto ochenta mililitros de oxígeno por minuto o sea esa es la cantidad total de oxígeno que está consumiendo por minuto muy bien pero como está en mililitros lo paso a litros ¿qué tengo que hacer? lo divido mil ciento treinta y dos punto ochenta lo voy a dividir entre mil ¿por qué entre mil? para que me salga litros entonces tengo lo siguiente que la cantidad de litros por minuto será uno punto redondeando uno punto trece litros de oxígeno por minuto ¿sí? entonces mire de estar de una cuestión relativa le estoy pasando a una cuestión absoluta esta es la cantidad de litros por minuto que está consumiendo esta persona entonces ahora decimos una regla de tres simple si en un litro de oxígeno yo estoy consumiendo cinco kilocalorías en uno punto trece litros de oxígeno ¿cuántas calorías quemaré? y eso es solamente multiplicar uno punto trece por cinco cinco punto sesenta y cinco eso es cinco punto sesenta y cinco kilocalorías por minuto ¿sí? ¿cuántos minutos va a estar esta persona en la fase intensa? cuatro minutos entonces lo multiplico por cuatro ¿cuánto me saldrá? veintidós 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 punto seis kilocalorías que va a gastar en la fase intensa aproximadamente ¿no? ¿y cuánto nos salía a nosotros? diecinueve punto cero cuatro ¿sí? mientras esté dentro del rango de las cinco kilocalorías de diferencia no hay ningún problema además ¿cuántas calorías de diferencia cae? hay tres kilocalorías de diferencia ¿sí? no va a ser una gran diferencia que yo le diga vas a gastar veintidós punto seis que el que le diga vas a gastar diecinueve punto cuatro es diferente decir vas a gastar cincuenta y con otro método me sale doscientos ¿ya? digamos que este otro método es un método alternativo un poco más simple ¿sí? que nos puede ayudar a hacer un cálculo rápido cuando no tenemos el tiempo como para hacer todo el procedimiento anterior los dos métodos son métodos establecidos por los guidelines del American College of Sport Medicine que le da al profesional de salud del fitness la alternativa como para que pueda hacer una cuantificación rápida inmediata digamos para tener digamos una relación del gasto calórico que está teniendo una persona entonces usted como práctica puede hacer el cálculo calórico de todas las fases de entrenamiento siguiendo la forma larga que es esta que es calculando los B2 promedio los B2 gruesos los B2 netos y luego haciendo el uso de esta fórmula y también haciéndola de esta manera más directa en la cual se hace un poco más sencillo utilizando el B2 absoluto comprendido mi estimada Diane muy bien mi estimada Diane alguna consulta hasta acá ya estamos terminando la exposición muy bien con esto Diane estoy dando por terminado esta exposición y nos estaríamos encontrando en la próxima reunión